hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez voy a hacer un como mostrándoles mi habitación no bueno empecemos primero son todas estas cosas es una cosa de clash royal un cuadro un coso que puso mi hermana cuando nací figura de clash royal armas armas una figura de brasil un rey de clash royale todos los juguetes y legos bueno eso es todo también acá tengo una mochila y acá estoy hablando con mi amigo mati saludada hola hola chicos si vamos a hacer después vamos a ver cómo podemos usar los dos el mismo canal y tipo él puede grabar un vídeo y subir este canal y yo grabo otro y lo subo a este y sería como un canal doble porque lo vamos a tener los dos el mismo canal y este era todo el vídeo chau